A partir de este momento, tomaremos el control. No nos hacemos responsables si pierdes la respiración. DJ Edgar y Borra el Beta. 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 ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí que vengo sonando a diario Pegado en la televisión y en la radio Con algo diferente, tremendo merenguito para toda mi gente Póngase en movimiento, muevan el cuerpo Esta búsqueda se baila hasta en los aeropuertos Todos los problemas están resueltos Que con mi ritmo yo revivo los muertos Lo que quiero es bailar, son Con toda mi gente, sí Con la chica sexia Los antipapo MC, mucho le he dado Hoy bien me han devuelto Cuidado que en la tarde hay dos locos sueltos A hembras, o machos, a no son borrachos Le piden el coro, muchachos Vamos a bailar, el coro Vamos a bailar, el coro Que baile mi gente Vamos a bailar, el coro Vamos a bailar, el coro Hay gente caliente Aquí van los número uno, como ninguno Si estás enfermo, yo te vacuno Con mi alegría, ¿quién lo diría? La alcarapía Con santipapo ¡Sí! Me saqué la lotería Fuera de ritmo, mentira Y ahora estoy aquí Pues pregúntale a Shakira Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos ¡Que cante Sandy! Bueno, ok, de acuerdo Vamos a bailar Y aquí voy yo Vamos a bailar Cantando aquí Vamos a bailar ¿Saben quién es? Vamos a bailar Soy Sandy en sí Perdón, yo estoy cantando y por eso me caño No soy quito rojas, pero se me salen gallos No sé si llamarle tigera Y un codillo repita que el coro es chiquillo Vamos a bailar Soy toro Vamos a bailar Vamos a bailar Soy toro Vamos a bailar Que baile tigente Vamos a bailar Soy toro Vamos a bailar Vamos a bailar Soy toro Vamos a bailar Y gente caliente Ok señores, ahora carajo que todo el mundo venga a bailar con Santi Papo El corito que dice así Estremeciendo tus rumba DJ Edgar Mendoza Entroba un ritmo contagioso, aplaude, goza Pues no hay nada peligroso, no temas Esta es una nueva canción, alegría Y con mucha diversión, así que Santi en sí Otra vez se destaca, cuya vaca La misma vaca, el que pago a Shelly Al que me critique, porque tengo un pique Uso oro, sólido, negro y duro Suavemente, estoy seguro del talento Así que toma siempre Si no te miento, es bruta, ciega, sordo, muda La traigo loca y de eso no hay duda Check the mind Para bailarlo yo y pa' que lo bailes tú A bailar conmigo A gozar conmigo A cantar conmigo A bailar conmigo A gozar conmigo A cantar conmigo Ay, 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 ay Sammy en sí, otra vez el que te canta Tome coca, pepsi, pero ahora toma falta Así que avante el peso, sin retroceso Su cara me fascina, yo te doy un beso Verás que soy, yo te doy el pan, bepin Suena la campana del boxeo Y al que no baila aquí yo lo noqueo Así que ven, baila, ponte la cosa Sacate power como Sammy Sosa Que lo baile, beba también Doña Rosa Espero que mi novia no se ponga celosa Que baile Rigo, que lo baile tu esposa Me llamas y me dices, wow, que goza Que me toco en un toro, que no pare la alegría Y que sigue el coro A bailar conmigo Hey A gestar conmigo Ay, 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 ay A bailar conmigo Hey A gozar conmigo Hey A cantar conmigo Ay, 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 ay Mambo Música Yo te traía Alegría Yo pensé que Tú sabías Que se oiga la Carabilla Esta fiesta La encendía Te gusta el mueve, mueve Ay, 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 ay Es hora de bailar Ay, 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 ay Sexy, esta buena y esta Ay, 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 ay De picuela la gran 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 Sabor Ese movimiento esta ya está teniendo el control Quiero que abran paso que vengo dando mucho temor Muevan la cintura pecho con pecho que haces mejor Ahora quiero que se sigan meneando así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para mí Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito En la disco yo me la encontré Me miraba y me la acerqué Yo le dije vamos a bailar Y a la pista me la voy a llevar Menealo suavecito ¿Qué edad tienes? Yo le pregunté Tengo quince Dijo y me asusté Es que preso Puedo ya acabar No es mi culpa Que tan buena está Menealo suavecito Ya se hizo la bobita Calle do Fiste semana Gozalo Levástele mis manos Yo le digo yo Ya se hizo la bobita Calle do Fiste semana Gozalo Levástele mis manos Yo le digo yo Música Aquí voy hoy yo, de nuevo, te digo pariguayo, puse un huevo Soy papo, el de santa y papo, yo te lo pruebo, que al día prima el tigre yo le rompo Me gustan las mujeres como ratón el queso, la pido por amor no por un par de pesos Por supuesto un público espeso, todas las mujeres que me den un beso Que se metan a la pista y te muevan, que hacen esta prueba, ya que esta canción es la nueva Que beban, que brinquen y gocen, soy el MC pa' los que no me conocen Me gusta divertirme, me gusta la bebida y bailo porque la música es mi vida Siempre a mi lado una chica atrevida, un viernes social, empezó la movida Ya llegó la movida, callejón, fin de semana, gozador, me levantan las manos, mojón, no volpollón Ya llegó la movida, callejón, fin de semana, gozador, me levantan las manos, mojón, no volpollón Desde la mañana yo he trepado en mi rama y sin ningún drama me tiro de la cama Y tengo un trozo de cosas pendientes, me afrito, me baño y me cepillo los dientes Después agarro la toalla y me cero En la cocina doy un hit como José Cancén Por supuesto me comunico con el rapero 555-5660 Dios Sandy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para que lleguemos allí, así que súbele, que súbele el volumen al jeep ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Siempre y cuando el gorro se tenga que usar En la radio otro tema que decía, sí, esto es Sandy Papón Ya llegó la movida, callejón, fin de semana, gozador, me levantan las manos, mojón, no volpollón Ya llegó la movida, callejón, fin de semana, gozador, me levantan las manos, mojón, no volpollón Y el mambo que dice así Edgar Mendoza, casi nada Y aquí, otra vez, Proyecto 1 Ya comprendí, de veras no me quieres Me engañas y me hieres por dinero Tú, te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money Talks, Money Talks Está interesada, buena para nada Money Talks, Money Talks Está interesada, buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue pintiéndote, parto el pepueso Me gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Te vas aquí, fallada, allá, pa' acá Cada vez con un chico diferente Tú te la privas de inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash, dinero sucio Magic One knows that's all that you used to So no me digas nada Tú no eres más que una interesada I'm a 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 o a 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 b a 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 La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive y lo que pasa a diario Muertes, atragos sin ningún detalle Las fuerzas del mar dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día cuando la pega Que no tienen un trabajo o no va a una escuela Que vive en su vida, de que se conduele Dale mente, que esto es demasiado profundo Imagínate, mi hijo vagando en el mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que aprendemos la toga Competencia, envidia y mucha ironía Dejemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos 100 y no miremos a quien Y con el todo poderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pegar a la perra porque no hay bueno Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pegar a la perra porque no hay bueno Camina por las calles del mundo Camina por las calles del mundo Vengo súper sensacional, vengo gigante Traigo un bravazo súper emocionante Bueno pa' gozar Exacto, ocurrió así al primer impacto Yo alivin la vida loca A mi nadie me toca Echa pa' cama, mami Y bésame en la boca Eso me provoca No te vuelvas loca Esa loca Pica, dicadín Como el chapulín Síganme los buenos y a mover el putin Mi achachi Como un doctor Chabatín Mueve la colita como Rintintín Estoy orgulloso yo de ser latino Sandy, no rima No importa, divino Vino Tiremos que hacer, lo quieres de trecón o lo quieres con de tel Está bueno pa' bailar, está bueno pa' gozar Está bueno pa' bailarlo con la puta de los pies Está bueno pa' bailar, está bueno pa' gozar Está bueno pa' bailarlo con la puta de los pies Órale pues, ándale cuate, el que no baile aquí yo le pego un bate Bate que bate, el chocolate, yo no estoy loco, estoy de remate Me llaman pa' la fiesta y no te pongo pero Me gusta Talía, me encanta Lucero, me quiero bañar en el aguacero Sin cima, dime quién sube a la tarima Está bailando con tu prima, es que yo voy pa' encima Entra a mí, júgate, quito una prima Tú la tienes él, la tengo yo, no tiene aquel Oh my God, estoy acabado, ¿quién podrá defenderme? Está bueno pa' bailar, está bueno pa' gozar Está bueno pa' bailarlo con la puta de los pies Está bueno pa' bailar, está bueno pa' gozar Está bueno pa' bailarlo con la puta de los pies ¡Buenas que baila! ¡Fragancia! ¿Y cómo llama un vaquero a su hija? ¡Yeehaw! ¡Fragancia! Papo amigo, ¿por qué te fuiste? Que me ibas a dejar, nunca me lo dijiste aquí solo Pero desea mi suerte, espero yo algún día volver a verte Cantar junto a ti, estrechar tu mano Eras más que un amigo, eras como un hermano artista Ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo con nuestra humildad y el empeño Eras dueño de ese público que te mima ¡Una bulla! Decías en la tarima, es hora de bailar ¡Todo el mundo la tiene! El pueblo llora, porque nuestro papo se fue En cuerpo, con su alma, sigue conmigo Y hace el significado de la palabra amigo Eras tú, y todo el mundo sabe por qué Ahora te pregunto Dime que en el cielo yo te encontraré Dime que contigo otra vez cantaré Sabes bien, hermano, yo te quiero ver Amigo, vuelve Dime que en el cielo yo te encontraré Dime que contigo otra vez cantaré Sabes bien, hermano, yo te quiero ver Amigo, vuelve Sabías que todo el mundo te quería Llegarte al de Dime que lo diría Cuando te conocí Todavía recuerdo la primera canción Sí, de acuerdo Llamaste y antes sentí la emoción Me dijiste ¡Sale, vamos a la audición! Lo logramos Ese siempre fue nuestro anhelo Yo canto en la tierra Y tú cantas en el cielo Aleluya, Dios, te encargo a mi hermano Y a este servido, Señor, dale la mano Enséñame el camino Enséñame a vivir Dame fuerza Porque yo te quiero sentir En mi alma Que tu presencia nunca se vaya Pues como ser humano uno siempre falla Papo, amigo, te dejo con Dios Y hasta luego Pero nunca Dios Dime que en el cielo yo te encontraré Dime que contigo otra vez cantaré Sabes bien, hermano, yo te quiero ver Amigo, vuelve Dime que en el cielo yo te encontraré Dime que contigo otra vez cantaré Sabe que, hermano, yo te quiero ver Amigo, vuelve 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 Papo Yo sé que estás en el cielo junto a Dios Te quiero mucho, hermano Y como eras alegría Alegría te voy a dar Esto es para ti Mambo Definitivamente Él tiene el control DJ Edgar Mendoza Y aunque estés en el cielo y yo en la tierra Esto sigue siendo Pa' que goce con Sandy Dime que en el cielo yo te encontraré Dime que contigo otra vez cantaré Sabes bien, hermano, yo te quiero ver Amigo, vuelve Dime que en el cielo yo te encontraré Dime que contigo otra vez cantaré Sabes bien, hermano, yo te quiero ver Amigo, vuelve Uh Sabe pa' qué Tú sabes Gigi Nos vemos en el paraíso